Aquí sale el toro, vamos a salir por aquí el toro ¡Aquí no venga! ¡Ostras! ¡Como viene el toro! ¡Eat! ¡Ostras! ¡Como viene el toro! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hostia machos! ¡Ostras! 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 ¡Eat, cabrote! ¡Vamos! Vamos la van a tirar el brillo ¡Ay, que llamo! ¡Ay, que llamo! ¡Es tu verdad, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que llamo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!